¿Qué relación tiene con el delito en los parámetros en los que se encontraba antes del cumplimiento del aislamiento obligatorio? No, los índices delictivos han acompañado la baja de circulación de gente en la calle, en la misma proporción, prácticamente en la misma proporción, por eso hoy la policía de la provincia de Buenos Aires está más abocada a las tareas complementarias en el sostenimiento de la sociedad para llevar esta pandemia trabajando con el intendente que es generando políticas de policiamiento predictivo. Al comienzo de la cuarentena hubo situaciones violentas en las unidades penitenciarias como intentos de motines que pudieron ser sofocados. El hecho de que se haya permitido a los reclusos usar teléfono celular ¿Sirvió para morigerar en algo este clima interno y qué visión tiene usted? Sí, yo creo que el trabajo que hizo el Ministro de Justicia, el doctor Alack, en ese sentido fue muy intenso, fue muy importante, fue muy responsable y permitir y además tener un diálogo permanente, no solamente con los internos, sino con la familia, hacer entender cuál es la situación de gravedad ante el ingreso del virus en una penitenciaria y las secuelas que eso generaría fue muy importante y hoy, gracias a Dios, y por eso digo hoy a esta hora, estamos relativamente bien. Esperemos que esto continúe de esta manera, esperemos, como todas las cosas, ¿no? Cuando uno toma una decisión siempre hay efectos adversos, vimos lo que le pasó a Carolina Píparo con una llamada de aquel que había asesinado a su hijo, pero bueno, la excepcionalidad no hace a la regla, así que para nosotros es muy importante mantener el orden, mantener la tranquilidad, no solamente en las penitenciarias, sino también en las cárceles, de la policía de la provincia de Buenos Aires, que están tan o más saturadas que las penitenciarias.